Esta es una industria tradicional. Ahí la ves, el agua totalmente transparente. Y aquí tienes la creatividad, el talento y la cultura. En la construcción del sector privado, cada vez va a necesitar más de esto. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Yo creo que hoy más que nunca, y con esto termino, el mensaje de cómo la creatividad en la cultura agrega valor, aún en las industrias que se ven más convencionales, es fundamental. Porque esta creatividad es la que está generando más contacto, más apego y más cariño a los ciudadanos hacia los productos que consumen.